No encuentro la manera como dedicarte a esta canción Estoy siendo sincera al decir que no hay explicación Al verte mi suave sabe de lata y me congela frente a ti Antes de cero estrés para todos ustedes les tengo una sorpresa increíble Rodeado de una mujer hermosa, Naela en la ciudad de Ibagué ¿Qué más Naela? ¿Cómo estás? Bien, tranquila, cero estrés, feliz de poder estar aquí con ustedes Hablándoles de mi nuevo sencillo muero por amarte y de conocer Ibagué No había tenido la oportunidad de venir a hacer promoción y de conocerlo en forma Entonces estoy feliz aquí ¿Cómo te ha recibido la ciudad? Delicioso, la gente es espectacular, me han recibido muy bien La comida es deliciosa Acabo de almorzar en un super restaurante No, me han atendido muy bien, estoy muy feliz la verdad Bueno, cuéntemosle a los televidentes un poquitico sobre tu carrera Te cuento Compositora, cantautora colombiana, tengo 20 años Llevo estudiando técnica vocal desde que tengo 8 años Más adelante empecé a estudiar guitarra, bajo, idiomas, piano, expresión corporal Bueno, he venido preparándome como durante toda mi vida para este proyecto de vida Y la verdad estoy feliz El año pasado tuve la oportunidad de hacer el lanzamiento oficial de mi primer sencillo Que fue No Quiero Estar Sin Ti Con el cual logramos muchísimas cosas importantes a nivel nacional como a nivel internacional Hicimos una gira muy importante por Estados Unidos Llegamos a CNN en español en Los Ángeles Y este año con Muero por Amarte que ha sido una canción que el público ha recibido y ha aceptado de una forma increíble Ya de apenas haber lanzado la canción hace 5 semanas Ya llegamos al puesto número 5 a nivel nacional Entonces, nada, bendecida y llena de felicidad la verdad ¿De dónde nace la idea de empezar a cantar? A ver, cuando uno pequeño está, los papás le dicen Bueno, mi hijo canta, ¿no? Y lo ponen en la mitad de los tíos y todo ¿A ti desde cuándo? Me sucedía lo mismo Venga, mi hijita, cante aquí No, como, ay, Dios mío Pero sí, no, mira, te digo Desde que tengo conciencia Mi mamá decía que pequeñita de 3 años Tarareaba las canciones que ella escuchaba Y veía, mi mamá también veía muchos videos musicales Y yo también hacía las mismas señas Y trataba de imitar al artista o al artista que estuviera viendo ella Entonces, yo creo que fue desde siempre Mis papás supieron que era lo que yo amaba Lo que yo más añoraba Nunca me exigieron otra cosa Siempre me han apoyado muchísimo He contado con la bendición de tener un equipo de trabajo también Que cree muchísimo en mí Le apuesta y me quiere mucho Entonces, yo digo que todo ha sido un proceso Y con la ayuda de mis papás también todo se ha hecho realidad Bueno, hablemos de Muero por amarte ¿De dónde sale esta canción? Muero por amarte Es una canción que nació en un momento como muy especial en mi vida Estaba con una persona y no estaba, estaba saliendo Ah, ya Y no entendía como mis indirectas No entendía mis miradas No entendía lo que quería decirle Entonces, se me hacía como difícil Dije, bueno, de pronto hacer una canción es mucho más fácil Salió Muero por amarte Que la verdad, me acaban de contar una historia No sé si sea cierto Cuenta, cuenta, cuenta pues Que dedicaron la canción Un señor dedicó una canción para que la esposa la diera el sí Y efectivamente dedicó mi canción Y la esposa la dio el sí Y ahí está el anillo La cuestión es que el anillo se ve como nuevo Entonces, de pronto es verdad Si es casado, yo lo conozco, él es casado Imagínate, entonces, bueno Ahí está un testimonio para que dediquen Muero por amarte Dar resultados Te auguro muchos éxitos Pues el saludo a los televidentes para que te sigan, ¿no? La página, el Facebook, lo que tengas Entonces, para que estén ahí pendientes de ti Entonces, me pueden encontrar en mi página Que es www.naela.co Un saludo a todos los televidentes que están conectados con Cero X3 Yo soy Naela, gracias por estar sintonizados Los invito para que sintonicen, para que escuchen Para que pidan mi video Muero por amarte, que lo hice con todo el cariño para todos ustedes Y te bajo Y te bajo